hemos pasado de tener el dinero como un fin a tener el dinero como un medio como un medio, correcto entonces cuando tú dices, vale, es el medio para ser feliz porque puedo invertir en lo que me gusta porque puedo dedicarle tiempo a mi familia o sea, el para qué que hablamos mucho en coaching, es para qué lo quieres el dinero, es que si solo lo quieres para fardar y para presumir ¿qué estás ocultando ahí? pero cuando es con más dinero voy a poder ayudar a más gente, voy a poderlos ayudarlo mejor voy a poder delegar más tareas, voy a poder hacer, toda la ayuda y la felicidad crece no solo por lo que tienes, sino por lo que aportas, es como, wow, aquí hay chicha aquí esta persona aprieta el acelerador, o sea, yo es que acelerar o dirigir el coche hacia un destino que no te gusta, en circunstancia hay que hacerlo, pero cuando puedes coger el volante dirige, dirige el rumbo y hay veces que muchas personas, yo lo veo elige en el camino más largo, pero es el más feliz más tarde, pero es el más famoso